Mi nombre es Paula Penaca, soy militante de la Cámpora y legisladora del Frente para la Victoria. Tengo 33 años, milito desde los 17, desde antes del kirchnerismo y la verdad que este proceso político del kirchnerismo es un poco lo que posibilita, por ejemplo, que yo hoy esté en un rol institucional que era algo impensado durante los 90. Empecé a militar en el 97, yo estaba terminando la escuela secundaria y justamente empecé desde una lógica más social a hacer apoyo escolar en la escuelita, en la Villa 20, que fue un lugar que en realidad nos inauguró a muchos de los de mi generación que hoy seguimos compartiendo el espacio político dentro de la Cámpora en esto de la militancia. El estallido de la crisis económica y social a fines del 2001 y cuáles eran las necesidades que se vivían en los barrios hacían que tuvieras que ponerte a pensar cómo colaborabas de otra manera, cómo construías ese vínculo con el barrio de otra manera. Del apoyo escolar, la necesidad de que los pies coman y el armado de un comedor comunitario. Ese fue el proceso que dimos ahí en la escuelita. Lo que nosotros buscamos y además qué es lo que entendemos que tenemos más a mano hacer es eso, digamos que la sociedad esté organizada, que haya mínimos niveles de consenso respetando intereses diferentes según los diferentes sectores sociales pero con una lógica solidaria que atraviese todo eso. Y la lógica solidaria hasta casi es de subsistencia, es decir, bueno, yo me solidarizo, entrego un poquito de lo mío porque si el otro no está mejor es imposible que el conjunto esté bien. Yo creo que nosotros trabajamos para que eso sea una realidad.